Europa tiene como objetivo empoderar a las empresas y las personas en un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero. Con este fin, el 15 de diciembre de 2022 se firmó la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales. Los derechos y principios digitales descritos en la Declaración complementan los derechos existentes, como los arraigados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Legislación sobre Protección de Datos y Privacidad. Proporcionarán un marco de referencia para los ciudadanos sobre sus derechos digitales, así como orientación para los Estados miembros de la Unión Europea y para las empresas cuando traten con nuevas tecnologías. Los derechos y principios propuestos son poner a las personas y sus derechos en el centro de la transformación digital, apoyo a la solidaridad y la inclusión, garantizar la libertad de elección en línea, fomentar la participación en el espacio público digital, aumentar la seguridad y el empoderamiento de las personas, promover la sostenibilidad del futuro digital. Además, el Programa Político del Decenio Digital, con metas y objetivos concretos para 2030, se puso en marcha como guía para la transformación digital de Europa. Para alcanzar las metas y objetivos digitales, la Comisión Europea acelerará y facilitará la puesta en marcha de proyectos multinacionales. Proyectos a gran escala que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías habilitadoras, principalmente fotónica, nanomateriales y microelectrónica, claves para el futuro de la información y las comunicaciones. En este itinerario Cicerón abordaremos algunos de estos temas con detalle, como son la necesidad de sistemas de seguridad o contar con materiales resilientes y sostenibles para avanzar hacia la autonomía digital en el marco ético europeo. Gracias por ver el video.